Yo no quería fallarte, pero caí en tentación Que merezco tu desprecio, que estoy perdiendo tu amor Es un chástico no verte, un precio alto a pagar Te pido de rodillas, dame otra oportunidad Cuéntamela, dime si la vas a dar Cuéntamela Cuéntamela, dime si la vas a dar Cuéntamela Y esto es pa' que lo bailen, las mulatas y las rutas Cosas no mami Ajá Sabor Lleva Tú sabes quiénes somos Vela 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 Me la das, solo me la das Mamita linda estoy cansado ya de esperar Me la das, solo me la das Mulata bella y dámela, dámela, dámela Me la das, solo me la das Me dices que te duele la cabeza y yo no te creo más Me la das, solo me la das Cinco minutos y no te espero más Yeah Con y velar Cuéntale los segundos Y vuelve Tú sabes quién es Vela Que chévere Vela Tu la talla me diste cinco y ahora quiero diez más Vela Si me la das, te lo juro, no te arrepentirás Dámela Tiqui-tiqui-tang, tiqui-tiqui-tang, el olor ya se va a explotar Dámela Con la vida, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma Ahora sí te veo, sí te conozco ¡Ey! Ay, dámela Dime si la vas a dar Dime si la vas a dar Dime si la vas a dar